Este segmento es presentado por Cut Immigration Partners En la casa ahora, o si se esperan, o el carro, etcétera, bueno, o si tienen un hijo, son muchas decisiones y la ley migratoria afecta en sus vidas en cada detalle, así que siempre es importante saber cuánto tiempo es lo que va a tomar para que ustedes puedan planificar sus vidas. Lamentablemente en estos últimos meses hemos visto que inmigración se está atrasando, hay muchos casos, no solo de peticiones de ciudadanía, pero de residencia u otras visas, se están atrasando un poco más y eso es debido a que se ha congelado el contratar a personas para las oficinas de migración, en otros casos el proceso de poder contratar a una persona es bien extenso y luego hay que entrenarlos, porque nosotros no queremos personas sin entrenamiento, sin conocimiento de migración que estén tomando decisiones en sus vidas, así que es bien importante que estas personas estén bien entrenadas. Lamentablemente eso está causando un atraso en todas estas aplicaciones en todo lugar, lo hemos visto incluso con las aplicaciones de ciudadanía que el año pasado, antes de las elecciones, estaban demorándose alrededor de unos tres o cuatro meses. Este año estamos viendo que es más de seis, así que todos deben atenerse a que hay un atraso en general, pero siempre es importante mantenerse en contacto con su abogado. Su abogado una vez que me presenta la petición de migración va a poder ver en qué punto está la aplicación. No siempre es exacto, pero podemos ver si es que ya las huellas digitales se han tomado, si es que ya un oficial lo está revisando o si es que ya estamos a punto de recibir una entrevista. Si por alguna razón hay un atraso, podrían hablar con un abogado que les ayude a acercarse a la oficina de migración, a preguntar qué está pasando con su caso o mandar una encuesta a un supervisor. Para más información, comuníquese con el número en pantalla.